Se registró ayer por la mañana un accidente de tránsito en el circuito Colonias por 54A de la Colonia Dolores Otero, después de que el guiador de una camioneta se estrellara de frente contra uno de los costados de un camión de transporte público de la Alianza de Camioneros de Yucatán. El conductor de la camioneta transitaba sobre circuito Colonias a la altura de la 54A cuando el camionero se pasó la luz roja del semáforo, lo que provocó que la camioneta colisionara. Al calor de las copas y con aproximadamente 30 años de edad y tres hijos engendrados, una mujer se orcó ayer en el predio ubicado sobre la calle 67 por 38 y 40 del centro, donde vivía con su pareja sentimental y su cuñado. Las razones que llevaron a esta mujer a tomar la decisión aún son desconocidas, pero el hecho será investigado por la Fiscalía General del Estado.